En el séptimo lugar se encuentra el Hotel Mia Reef Isla Mujeres, un resort familiar todo incluido de cinco estrellas. Situado al norte de Isla Mujeres, este exclusivo destino ofrece impresionantes vistas de 360 grados del Mar Caribe. A una hora del aeropuerto de Cancún, se accede mediante un viaje en ferry. Este hotel cuenta con 164 habitaciones, todas con vista al mar, algunas ubicadas en villas privadas con jacuzzi en la terraza. Cuenta con un restaurante buffet, un restaurante de cocina mexicana, una cevichería y un snack bar con bebidas internacionales. El hotel también tiene una piscina central de agua dulce y la exclusiva Piscina del Rey, una alberca natural formada entre rocas donde es muy común observar peces de colores. Además, cuenta con acceso directo a Playa Norte, reconocida por TripAdvisor como una de las mejores playas del mundo durante varios años consecutivos. Con una calificación promedio de 4.5 sobre 5 puntos en Google, los huéspedes destacan el ambiente relajado, el excelente servicio y especialmente la ubicación, con su hermosa playa privada y espectaculares vistas de la naturaleza. En el sexto lugar se encuentra el Hotel Rew Palace Las Américas, un resort solo para adultos en Cancún que ofrece un servicio de lujo todo incluido las 24 horas. Ubicado en pleno corazón de la zona hotelera, a solo 20 kilómetros del aeropuerto, el hotel cuenta con acceso directo a una playa privada de arena blanca. Con más de 350 habitaciones, este hotel garantiza una experiencia de primer nivel desde la llegada. Las habitaciones son modernas, muchas con vistas al mar y jacuzzi privado. La oferta gastronómica incluye un restaurante buffet y varias opciones a la carta, de cocina italiana, mexicana, carnes y fusión oriental. El hotel cuenta con dos piscinas infinity climatizadas en invierno y un swim-up bar. También tiene acceso directo a Playa Caracol, una playa de arena blanca y de poco oleaje. También ofrece entretenimiento diurno y espectáculos en vivo por la noche. Los huéspedes tienen acceso a las Ryu Party y a la discoteca Pacha. Además, está ubicado a solo 5 minutos del epicentro de la vida nocturna de Cancún. Con una calificación promedio de 4.5 sobre 5 puntos en Google, el hotel destaca por su excelente servicio, instalaciones impecables y un ambiente divertido. Perfecto para una escapada romántica en un entorno de lujo. En el quinto lugar tenemos el Hotel Hyatt Siva Cancún, un resort todo incluido rodeado por el resplandeciente Mar Caribe, en tres de sus lados. Ubicado en Punta Cancún a 30 minutos del aeropuerto de Cancún, entre las playas Caracol y Gaviota Azul, este hotel ofrece una experiencia inigualable. Con 547 suites, todas equipadas con tecnología moderna y balcones privados, Hyatt Siva garantiza una estancia cómoda y lujosa. Su oferta gastronómica es variada, con restaurantes que incluyen cocina italiana, francesa, asiática y americana. Cuenta con 10 bares y salones, uno con su propia micro cervecería artesanal y un bar deportivo. El hotel ofrece tres albercas infinitas, dos jacuzzis, un bar dentro de la piscina y acceso a dos playas donde los huéspedes pueden practicar diversas actividades. Además, está ubicado frente al faro de Punta Cancún, accesible a pie. Dentro de las instalaciones se encuentra el delfinario Delfinus Punta Cancún, con más de 6,000 reseñas en Google y una calificación promedio de 4.5 sobre 5 puntos, el hotel Hyatt Siva Cancún ha dejado una muy buena impresión en la mayoría de sus visitantes, destacado por su servicio excepcional, la limpieza de sus playas y sus impresionantes vistas. En el cuarto lugar encontramos el hotel Ocean Riviera Paradise, un resort familiar de cinco estrellas que ofrece servicio todo incluido las 24 horas. Ubicado a 50 minutos en coche del aeropuerto y a 6 kilómetros al norte de Playa del Carmen, cuenta con una amplia variedad de habitaciones, desde suites familiares hasta opciones de lujo solo para adultos. Dispone de 10 restaurantes de especialidad, 11 bares, una cafetería y una heladería, todo sin necesidad de reservas previas. Cuenta con cinco albercas, distribuidas en todo el recinto y tiene acceso directo a una playa de arena blanca y oleaje bajo a moderado. Destaca por su gran tamaño y diseño interior inspirado en el Mediterráneo, los huéspedes pueden disfrutar de la belleza natural de un cenote y una zona de manglares, donde es común observar diversas especies de aves y animales. Con una calificación promedio de 4.6 puntos en Google, el Hotel Ocean Riviera Paradise es muy valorado por la excelente atención del personal, la calidad y variedad de sus restaurantes y su animada vida nocturna. En tercer lugar, te presentamos el Hotel Rio Palace Riviera Maya, un resort todo incluido las 24 horas, ubicado frente a la playa, en la exclusiva urbanización de Playa Car. Se encuentra a 55 kilómetros del aeropuerto de Cancún y a sólo 2,8 kilómetros de Playa del Carmen. Este hotel forma parte de un complejo que incluye seis hoteles. Cuenta con 460 habitaciones. Los huéspedes disfrutan de minibar con reposición diaria y dispensador de licores río, con opciones de vista al mar o al jardín. La oferta gastronómica es variada, con un restaurante buffet principal y cenas a la carta en restaurantes temáticos de cocina mexicana, italiana, japonesa y un steakhouse. Además, los huéspedes pueden acceder a los bares y restaurantes de los otros hoteles del complejo río en Playa Car. La playa de este hotel destaca por su agua cristalina y bajo oleaje, con una extensa zona de arena blanca rodeada de palmeras. El hotel cuenta con cuatro grandes albercas. Para los más pequeños, hay una quinta alberca con toboganes. El entretenimiento es diverso, con actividades deportivas, espectáculos y las famosas fiestas río party. Con una calificación promedio de 4.6 sobre 5 puntos, el hotel es una excelente opción para familias o parejas que desean disfrutar de un servicio todo incluido frente al mar y con atención de primera. En segundo lugar se encuentra el Hotel Live Aqua Cancún, un resort de cinco estrellas, todo incluido y solo para adultos, que promete una experiencia sensorial única. Está ubicado en pleno corazón de la zona hotelera y ofrece acceso directo a una de las mejores playas de la zona. Con 371 habitaciones, el hotel destaca por su enfoque en estimular los sentidos, ofreciendo un menú de aromaterapia, iluminación personalizable, selección de música y amenidades de baño de marcas exclusivas. La oferta gastronómica es de primer nivel, con opciones que van desde la cocina tradicional mexicana hasta alternativas gourmet, además de menús especiales para veganos, vegetarianos y personas con dietas sin gluten. Sus bares modernos también cuentan con una selecta variedad de vinos, tequilas y otras bebidas nacionales. El Hotel Live Aqua Cancún ofrece varias albercas. También tiene acceso directo a Playa Marlín, una playa impecablemente cuidada que cuenta con certificación Blue Flag. Una característica distintiva de este hotel es que es dog-friendly, ofreciendo un kit especial diseñado para tus perritos. Con una buenísima puntuación de 4.6 sobre 5 puntos en Google, este hotel es elogiado por su servicio impecable y atención al detalle. Las instalaciones están siempre en perfecto estado y el ambiente es tranquilo y acogedor. Si buscas un lugar donde el lujo, la comodidad y el servicio personalizado se combinen para ofrecerte una experiencia sensorial única, el Hotel Live Aqua Cancún es la elección perfecta. En el primer lugar encontramos el espectacular hotel Iberostar Selection Cancún, un resort cinco estrellas todo incluido, ubicado en primera línea de una de las playas más hermosas de Cancún. Este paraíso de lujo está a menos de 20 minutos desde el aeropuerto de Cancún, en el corazón de la zona hotelera, con acceso directo a Playa Delfines y una impresionante arquitectura en forma de pirámide que se destaca en el paisaje. Todas las habitaciones están diseñadas para brindar el máximo confort a sus huéspedes, incluyendo servicios de lujo. El hotel ofrece cuatro tipos de habitaciones, con tamaños a partir de 35 metros cuadrados. La oferta gastronómica es impresionante, con siete restaurantes, seis bares y una cafetería abierta a las 24 horas. Aquí, la calidad de los ingredientes y la responsabilidad con el medio ambiente son la prioridad. El hotel Iberostar Selection Cancún también cuenta con una extensa playa de arena blanca y aguas turquesas, con todas las comodidades, como palapas y reposeras. Si prefieres las albercas, el hotel ofrece diez, incluyendo una con parque acuático para los más pequeños. Una ventaja para los huéspedes de este hotel es el acceso a las instalaciones y restaurantes de otros siete hoteles de la cadena Iberostar en la Riviera Maya, incluyendo Playa Car, Puerto Morelos y Cozumel. Con más de 22,000 reseñas en Google y una excelente calificación promedio de 4.7 sobre 5 puntos, este hotel destaca por la alta satisfacción de sus huéspedes en todos los aspectos, siendo muy recomendado tanto para familias como para parejas. Si estás buscando un lugar donde el lujo, la comodidad y el servicio de calidad se combinen en un entorno espectacular, el Hotel Iberostar Selection Cancún es una opción que debes considerar seriamente. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con este ranking? Déjanos tu comentario.